La alcaldesa de Osuna, Rosario Anduja, ha sido la encargada de inaugurar en el Museo de Osuna una exposición homenaje a título póstumo a José Muñoz, acompañada por la mujer y los hijos del pintor local, así como por el delegado municipal de cultura, Manuel Rodríguez. Numerosos familiares y amigos estuvieron presentes en este acto para rendir este merecido homenaje a José Muñoz Pepe el Rubio, pintor autodidacta de estilo costumbrista, una ficción que se convirtió en su pasión y en cuya obra supo plasmar paisajes, bodegones, retratos, imágenes de Semana Santa y sobre todo los más bellos rincones de Osuna. Pepe ha dejado huella, evidentemente ha dejado huella en su familia, en sus amigos, en sus amigas, ha dejado huella en el mundo de la cultura, ha dejado huella emocional, cómo no, pero también ha dejado huella física en cada una de sus piezas, hay también sentimiento, hay emoción y nos hace recordar cuando él nos mostraba cada una de sus piezas, alguien decía cuando había la cochera de par en par a todo el mundo que quería, cómo cuando nos explicaba el motivo de la obra al que se refería en cada momento, cómo le ponía pasión, realmente era pasión. Por su parte su hijo Javier Muñoz dedicaba unas palabras muy emotivas a su padre, al que definió como un marido, padre y abuelo ejemplar, hombre que quiso siempre a su pueblo, generoso, correcto y considerado amigo de sus amigos. Hoy se le rindo homenaje a José Muñoz, pintor de Osuna, buen marido, gran padre y abuelo maravilloso. Se trataba de un hombre que tenía como normal el querer a su pueblo, a Osuna. Un hombre familiar, generoso, amigo de todos, sincero, cariñoso, que jamás se quejó y que no impuso criterios a nadie. Fue liberal en sus actos, trabajador incansable, ávido de saber, correcto en el trato y que gozaba de la consideración, la amistad y el cariño de todos. Doy las gracias en nombre de toda la familia por este motivo y sentido homenaje. Muchas gracias, señora alcaldesa. Muchas gracias, señor delegado de Cultura. Y a todos los implicados en la organización de este evento. Y gracias por estar aquí, amigos todos. La muerte existe cuando te olvidan. Hoy te digo que estás presente en tus cuadros y en muchos de los corazones aquí presentes. Gracias a vosotros. Rosario Andújar quiso resaltar y poner de manifiesto la implicación de José Muñoz para numerosas actividades organizadas desde la Delegación Municipal de Cultura. Tuvimos el privilegio, el gozo de contar con él en muchas actividades que se organizaban desde Cultura. Una persona con mucho ímpetu, muy trabajadora, con mucha fuerza y siempre queriendo brindar parte de él. Lo hacía con sus obras o lo hacía con sus hechos. Por eso creo que estaréis conmigo de acuerdo que era absolutamente necesario hacer esta exposición homenaje, homenaje a una figura y a una obra y a una persona querida en toda Osuna. José Muñoz fue impulsor del arte de la pintura en Osuna, así como a diversos artistas de nuestra localidad, habiendo sido protagonista de varias exposiciones en solitario y propiciando una muestra colectiva de una quincena de autores locales. Su dedicación y amor por la pintura le valió en el año 2010 el premio 28 de febrero concedido por el Ayuntamiento de Osuna con motivo del Día de Andalucía. La exposición que puede contemplarse en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo de Osuna está compuesta por una treintena de obras y puede ser visitada hasta el próximo 6 de marzo.